¿Qué es el primer partido? Como se había presentado el partido, como lo estábamos llevando, la verdad que fue un resultado que nos cayó muy mal y bueno, es parte del fútbol. Hay que ahora seguir ya pensando en lo que viene, ahora tenemos un partido el domingo y después tendremos la revancha el miércoles. Un poco de impaciencia de mi parte porque bueno, llegar a un país nuevo también que no me conoce nadie, empezar con una lesión que me tuvo prácticamente parado un mes, un mes y algo. Entonces, la verdad que fue incómoda la situación. Yo lo charlaba con mis compañeros, bueno, con el cuerpo técnico, también mucho con mi familia. Bueno, la verdad que la situación era muy incómoda, más llegar a un club con lo que me han brindado de que llegué, cómo me han abierto las puertas, el trato que he recibido tanto de mis compañeros, cuerpo técnico, de parte de los dirigentes también. Así que bueno, se lo he manifestado también a la gente del club que he agradecido y que era incómoda mi situación y bueno, lo supieron entender, me pude recuperar. Y bueno, a partir de ahora ya aportar el granito de arena a lo que me trajeron a mí, aportar en la cancha. Así que bueno, metido ya en lo que es el objetivo que tenemos y bueno, espero que ahora a partir del domingo empecemos a dar vuelta a lo que se nos está dando en cuanto al tema de los resultados. Claro que era un partido importante, debutar contra uno de los grandes del país no era nada fácil y bueno, la verdad que como hablábamos antes, más que nada un poco descontento con lo que fue el resultado, creo que en cuanto a hoy lo charlamos, en cuanto a lo que fue el trámite del partido, el equipo respondió, el equipo creó situaciones, por ahí tuvimos unas desatenciones que nos costaron el partido, después ellos ya con el resultado a favor empezaron a manejar un poco más los tiempos del partido. Y bueno, en líneas generales creo que fue un partido bueno, hoy el fútbol manda los resultados y bueno, en cuanto a eso la verdad que negativo. Por lo menos lo que nos pide el profe acá, lo que te puedo hablar más que nada del equipo nuestro, bueno, los entrenamientos son con mucha intensidad y después, bueno, lo que siempre intentamos es jugar con la pelota por el piso, atacar en los 90 minutos, el profe nunca nos pide por más que el resultado sea a favor, nunca nos pide que regulemos siempre que vayamos en busca del arco contrario, así que bueno, la verdad que, bueno, no sé si sorprendido, pero muy contento por haber llevado un club como este.